El burrito sabanero Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi semero El lucerito mañanero Ilumina mi semero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuartito voy cantando Mi burrito va tocando Con mi cuartito voy cantando Mi burrito va tocando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurarte mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apurarte mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi semero El lucerito mañanero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!